En Huancabelica las lideresas se organizan para poder aportar a la estrategia regional de cambio climático. Están rompiendo barreras y demostrando que la diversidad de voces es fundamental para una verdadera representación y toma de decisiones. Me gustaría conformar de las provincias o de estos que han venido nuestras hermanas a esa organización, pero que se respete, que se trabaje bien. Gracias. Y es así que el Comité Regional de Mujeres y Cambio Climático, COREMUC, fue conformado por cinco grandes lideresas. Serían las integrantes de este grupo impulsor, compañeras, aplausos. ¡Aplausos, aplausos para todas las compañeras! Pachamarca, que está trayendo las voces de mujeres de Pachamarca, ¿no? Y aquí están mujeres de organizaciones. Este evento es de bastante importancia y trascendencia, porque ahora tenemos mujeres de organizaciones de base y jóvenes también estudiantes que se están comprometiendo a trabajar por la estrategia y todo lo relacionado al cambio climático, siempre con la igualdad de oportunidades y la equidad de género e impulsar para que se le dé verdadero valor a las mujeres. De esta manera, el 28 de noviembre del 2023, se constituye la COREMUC, siendo reconocidas mediante resolución gerencial por parte del Gobierno Regional de Huancabelica. FOVIDA, Escuela de Lideresas Rurales, con el apoyo de Manos Unidas y General Valenciana. FOVIDA, Escuela de Lideresas Rurales, con el apoyo de Manos Unidas y General Valenciana.